El Popular es uno de los bancos del IBEX 35 que está muy cerca de confirmar el inicio de un nuevo impulso bajista. La compañía ha dado forma a un pullback a la media abandonada de 200 sesiones y parece que busca continuar con los descensos de manera inminente. Un cierre por debajo de los 3,88 euros, mínimos del pasado viernes, sería la señal que nos haría pensar en la continuación de los descensos. Esto nos daría un primer objetivo de caída en los 3,50 euros. Las perspectivas técnicas son muy complicadas y no volveremos a ver una señal de fortaleza mientras que su cotización se mantenga cotizando por debajo de los 4,55 euros, parte alta de la banda lateral de la cotización en la que se venía moviendo el valor en los últimos meses. Tal y como se encuentra la compañía, lo más normal es que continúe con la tendencia bajista principal en la que se viene moviendo desde que alcanzara los máximos anuales de 2014 en el mes de abril. Por lo tanto, lo más sensato es que nos mantengamos al margen o inclinemos para una toma de posiciones bajistas. Gracias por ver el video.